Buenos días. Agradezco al comité científico de la Federación Colombiana de Ginecología por su invitación a participar en el octavo simposio de actualización de obstáculos de ginecología para enfermería. Mi tema, el enfoque de las alertas tempranas en hipertensión. Mi persona, santaneriana, bumanguesa, ginecóloga especialista en medicina materno-fetal, mi sitio de trabajo es la FOSCAL. Cuando hablamos de los trastornos en general de preeclampsia, del uso de sistemas de alerta temprana, vale la pena recordar algunos conceptos importantes en los trastornos hipertensivos. Sabemos en general que son desórdenes caracterizadas por una extensa difusión endotelial que van a llevar a un trastorno multisistémico, incluso la muerte. Se subdividen en hipertensión crónica, hipertensión crónica, hipertensión gestacional y preeclampsia. Nosotros hablamos en general de que los trastornos hipertensivos afectan el 2 al 8% de los embarazos a nivel mundial, específicamente la preeclampsia. Contribuye al 26% de las muertes maternas en América y el Caribe y al 16% de las muertes en los países en desarrollo. Compromete 75.000 mujeres y 500.000 bebés al año, es decir, produce la muerte de este grupo alto de personas. Y sus costos son incalculables, tanto sociales como familiares, personales, y se están estimados en más o menos en 2.18 mil millones de dólares. La epidemiología también nos dice que en Colombia más o menos el 12% de las gestaciones están relacionadas con preeclampsia. El 35% de las muertes maternas están asociadas a los trastornos hipertensivos y de ellas sucede el 50% en las instituciones de tercer nivel. Nuestra razón de morbilidad materna en este momento para el año 2020 es de 62 por cada 100 mil nacidos vivos. Vamos en descenso, no vamos bien. Alcanzamos a tener tasas de 45 por cada 100 mil nacidos vivos, lo que implica que tanto la migración venezolana, el COVID y la condición actual han hecho que nuestra situación vaya en deterioro. Los factores de riesgo a los trastornos hipertensivos han descrito muchas cosas importantes, unas que tienen que ver con la nuliparidad, otras con las enfermedades de base. Y, por supuesto, algo en lo que cual quiero resaltar sin pretender repasar toda la lista es la amnia obstructiva de sueño. Tal vez lo más complejo es que la historia clínica solo nos permite identificar el 30% de los trastornos hipertensivos. La edad materna es muy importante por encima de los 35 años. Y sabemos que por cada año que pase después de los 32 hay una mayor probabilidad de un 4% de los aumentos de una preeclampsia tardía. La historia de preeclampsia personal no es lo mismo haber tenido un embarazo con preeclampsia, cuyo riesgo es 14%, haber tenido dos embarazos, cuyo riesgo aumenta al 31% y la recurrencia puede llegar al 17%. Y en el caso de las nuliparas, aquí hago un llamado muy importante hacia las madres primeras, con también a las multiparas con madres nuevos. La primipatalidad aumenta tres veces el riesgo de preeclampsia y, por supuesto, el intervalo entre gestaciones, tanto corto por debajo de 12 meses o largo por encima de 72 meses. La reproducción asistida, la historia familiar de preeclampsia, hasta condiciones genéticas claramente identificadas. La obesidad, un problema muy serio para nosotros. La raza, en la cual podemos tener frecuencias hasta un 50% de trastornos hipertensivos. Las patologías preexistentes, que ya las hemos mencionado, nos llevan a recordar que la preeclampsia es un defecto profundo en la placentación que se caracteriza por un estrés oxidativo, con la generación de anticuerpos contra receptores de hipertensina 2 tipo 1, con la activación de las plaquetas y la trombina, y esto a su vez se caracteriza por una inflamación intravascular, una disfunción lateral y un estado angiogénico. La invasión trofoblástica superficial con la inadecuada remodelación de las arterias espirales se va a caracterizar por dienotelia y un desequilibrio entre los factores angiogénicos y antiosiogénicos, que es el boom del uso de los biomarcadores original diagnóstico de preeclampsia. Recordando entonces, tres aspectos fundamentales que quiero no dejar de lado en hipertensión crónica, una, pues que se presenta antes de la semana 20, por supuesto esa mala presión de las arterias por encima de 140-90, dos, porque tenemos posibilidad de que se superponga una preeclampsia en hipertensia hasta en el 40% de los casos, que genera desafíos en el diagnóstico muy importantes y va a depender del conocimiento de la enfermedad y de la estabilización. De ahí, qué aspectos que hay que tener en cuenta en las pacientes con hipertensión crónica es si además tiene patología de base, como estenosis de la arteria renal, como patologías propias del parenquiva renal, enfermedad poliquística, hipoplasia renal, agenesia renal unilateral, aldosteronismo primario, feo cromocitomas o síndrome de Cushing y también, por supuesto, el conocimiento de la condición actual de la función renal y la evaluación cardíaca en estos pacientes nos van a permitir modificar la terapia, suspender los IECAS y los IARAS, utilizar drogas de vieja línea, de amplia experiencia, como son el uso de alfametilopa y nifedotina en Colombia, predominantemente, y también el uso de las pruebas de laboratorios para poder saber cuál es la situación de nuestra paciente, la prevención de preeclampsia utilizando aspirina en dosis de idealmente 150 miligramos día, la suplementación de calcio, la monitorea de la presión arterial y el seguimiento de paraclínicos, para poder saber cuándo una paciente vamos a poder llevarla a término y en qué condiciones, si las pacientes son estables vamos a elevarlas cada cuatro semanas hasta la semana 30, luego cada semana a partir de la semana 35, perdón, hasta la semana 35 y luego cada semana hasta el fin de la gestación. Vamos nosotros a utilizar biomarcadores, si son menores a 38 picogramos por mililitro, estamos descartando preeclampsia sobrealegada y vamos a utilizar antihipertensivos en los pacientes que tengan presiones arteriales por encima de 150 a 100 y por debajo de este número si son pacientes con patologías de base. El otro punto importante para recordar en hipertensión crónica es que vamos a elevarlas a semana 38 a 40 si están estables y controladas y no requieren antihipertensivos durante la gestación, entre semana 37 a 39 si están controladas con antihipertensivos y entre semana 34 a 37 si a pesar de estar controladas han sido de difícil manejo. Y este es un punto muy importante para darnos cuenta que va a haber una consideración puntual de cada caso para definir cuándo es embarazada. Otro aspecto va a ser el cuidado postparto, un punto muy importante para nuestros ingresos a UCI porque las pacientes hacen descompensaciones y crisis hipertensiva muy severa en el porperio en el cual es necesario la vigilancia, articulación, seguimiento de estos pacientes y por supuesto la evaluación de los casos adecuados. Al otro aspecto que quiero recordarles es preeclampsia. ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros que los criterios clínicos de diagnóstico de preeclampsia siguen siendo la presión arterial mayor de 140 a 90 con dos tomas con un intervalo de 4 horas de diferencia, pacientes mayores a 20 semanas y una proteinuria medida como 300 miligramos en una muestra de orina 24 horas. La relación proteinuria en orina versus creatinuria en muestra es la de orina mayor a 0,3 o la presencia de una tira reactiva más de una cruz en una muestra de orina. Y por supuesto con si funciona el organo blanco cuando tenga falla renal, compromiso hepático, compromiso neurológico, tromocitopenia y disfunción teroplasentaria cuando estamos hablando del compromiso del bebé con restricción de crecimiento de trotelina. Lo nuevo en el diagnóstico de preeclampsia está con la incorporación de los biomarcadores. Aquí tenemos que hablamos hoy en día de preeclampsia por viajo de semana 37 y por encima de semana 20 con pacientes que tengan presiones arteriales mayores a 140 a 90 y la relación entre el radio SFLT que es la fracción libre de tiroxina con respecto al factor vascular de crecimiento. Esa relación si es mayor a 38 hablamos de que es diagnóstica de preeclampsia. Y por supuesto en ausencia de biomarcadores la presencia de compromisos a órgano blanco como nos estamos mostrando aquí que es hipertensión y más de 37 semanas si estamos hablando de hipertensión y compromiso a cualquier órgano blanco. Sabemos que esos compromisos están dados por proteinuria, por hemólisis, trombocitopenia, alteraciones hepáticas, convulsiones, compromiso fetal y placentario como ya lo hemos mencionado previamente y definitivamente nuestra tarea va a estar en identificar si es una preeclampsia precoz, tardía, si es pretérmino, si es a término para reducir las complicaciones. Sabemos en general que las preeclampsias precoces son menos frecuentes pero son más graves. Los criterios de severidad se presentan del 83% de los casos. La asociación con la restricción de crecimiento de uterina llega al 78% y el compromiso de hemodinámico fetal puede llegar al 78% de los casos. Es predecible con el doble de uterina en el 95% de los casos y tiene alteraciones anatómicas y placentarias en estos casos. Hablamos de tardías, entonces es mucho menos compromiso materno y fetal y por supuesto placental. El tratamiento eficaz y financiar embarazo, nuestro desafío permanente está en el balance entre edad gestacional y embarazo para poder hacerlo de manera más adecuada. En la preeclampsia sin severidad vamos a elevar la semana 37, vamos a intentar elevarla mientras la paciente se mantenga estable y por supuesto cuando hablamos de la preeclampsia per término, esta vigilancia va a poder ser manejada en casa si la paciente tiene las condiciones idóneas, si es de fácil seguimiento, si logramos cumplir la actividad de la vigilancia estrecha, si puede tomarse atención dos veces al día y nosotros le podamos dar el soporte adicional de un control dos veces por semana por laboratorios, y vamos a poder acompañarla hasta la mayoría gestacional. Estas pacientes en teoría no van a requerir antihipertensivo, hay algunas consideraciones que dicen que pudieran alguna beneficiarse, hay algunas publicaciones nuevas que hablan del tema y que merecen digamos una consideración individual por el perinatólogo tratante. Pero en general, los pacientes con preeclampsia que tengan un crecimiento fetal adecuado, que tengan una variación estatal evaluada tanto por la percepción de movimientos fetales, monitoreo fetal y líquido amniótico, y el uso de esta estrategia nos van a permitir elevarlas a la semana 37 y vamos a usar corticoides y consideramos que el embarazo va a presentarse antes. Si utilizamos biomarcadores sabemos hoy que las pacientes con preeclampsia, recordemos 140-90 con radio CFLT mayor a 38 tienen preeclampsia, y si estás a su vez en radio menor a 110, podremos hacerse un control semanal e intentar elevar a la semana 37 mientras el radio CFLT se mantenga por debajo de 110. Pero si estamos por encima de 110, vamos a finalizar en la semana 34 o por supuesto antes si hablamos ya de que aparezca una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Qué están en dados? Porque la presión arterial se eleva, porque presenta premonitorios persistentes, porque hace compromiso hepático y placentario y hace compromiso también entrenarlo pulmonar y por supuesto eso hará que tengamos que desembarazar antes. Y de ahí nos lleva a nuevamente hablar de la preeclampsia con severidad en la cual estamos hablando nosotros que aparece el tema de la proteinuria, no porque no sea importante el diagnóstico, sino porque no se presenta en todos los casos, si podemos hablar de 2 gramos y 5 gramos, y a resaltar el hecho de que la restricción de presión arterial de neutrinos de acuerdo a la guía, nosotros sí consideramos que puede ser un criterio de severidad, como lo dicen los españoles o lo dice la Federación Internacional de Ginecología, la FIGO. Usamos corticoides antenatales en las preclancias con criterios de severidad, utilizamos sulfato de magnesio que ha mostrado que es el mejor fármaco disponible para la prevención de las convulsiones y por supuesto la recurrencia a las mismas ratificadas del trabajo de McPain y por supuesto que tiene unas consideraciones especiales en las cuales no lo vamos a utilizar en pacientes con compromiso renal con isquemia miocarditis, hipocalcemia o miestemia graves y que requerirá un ajuste especial de vigilancia para reducir los riesgos de intoxicación. Por supuesto, los efectos secundarios de la droga que hay que dominarlos, hay que conocerlos, hay que estar preparados para ella y definir si hacemos ajustes transitorios, suspensiones transitorias o definir si cambiamos el fármaco y también si lo ajustamos de acuerdo a los niveles de intoxicación y por supuesto la estrategia que tengamos que hacer para revertir los efectos con gluconato de calcio y el uso de diuréticos en el caso de una posible intoxicación con sulfato de magnesio. En la vigilancia de la trombocitopenia, muy importante, el control de la presión arterial, el manejo de la crisis hipertensiva porque vamos a buscar predecir y reducir la posibilidad de una insuficiencia cardíaca en la escada de miocardio, en la falla renal, en el accidente cerebrovascular y por supuesto hacer una reducción de las presiones que es gradual y que será del 25% de las siguientes dos horas. Los fármacos que ustedes ya recuerdan, como son el la betalol, el uso en novenoso, la hidrolacina, el uso intramuscular no disponible en el país fácilmente, el uso en el fedipina oral, que son nuestras principales herramientas de primera línea para el manejo de la crisis hipertensiva, el uso de laboratorios, de la ecografía, para establecer el momento idóneo para desembarazar a esta paciente. El manejo expectante conservado de las presidencias con severidad será de forma hospitalaria en las unidades de alta dependencia a la vigilancia estratégica de reducir complicaciones y morbilidad y por supuesto no podrán ir a manejo expectante conservado, tendremos que pagar ese manejo cuando los pacientes persistan hipertensas después de dos o tres esquemas antipertensivos para regular la crisis, persistan con síndromos premonitores de preeclampsia, cefalea, pigastalia, fofenos, tinnitus, presenten complicaciones como eclampsia, demagüe pulmón, hemorrhagia cerebral, ruptura hepática, deterioro de la función renal o trombocitopenia progresiva y un aumento de la función renal o trombocitopenia con síndrome gel y también en el caso de los bebés cuando haya recesión de crecimiento con la vigilancia existente y con dópler alterado o monitoreo fetal que nos muestre unos estados fetales patológicos o con signos que sugieran hipoxia fetal. Por supuesto un perfilio físico menor a 4 sobre 8 o 4 sobre 10. El manejo postparto también nos obedece a seguimiento estricto dependiendo de cómo se presente el cuadro podrán tener vigilancia tanto en el intraparto, en su espalto, en la habitación, unidad de alta dependencia y vamos a aprender de la severidad de las complicaciones. Nuestras drogas de elección que ya las conocemos y un llamado aquí a evaluar siempre el riesgo de recurrencia sobre todo a la hora de elaborar la historia clínica de una paciente que llega a urgencias. No es lo mismo haber tenido una preeclampsia en el embarazo anterior en semana 37 o haber tenido una preeclampsia en el embarazo anterior en semana 28. No es lo mismo haber tenido un síndrome gel antes o haber tenido una eclampsia antes. De modo que este cuadrito lo que pretende es pedirles que cuando hagamos historia clínica evaluemos muy bien todos los antecedentes y la mayor precisión sobre el tipo de complicaciones que tienen nuestras gestantes previamente. Las complicaciones van a ir desde la eclampsia, el PRESS, el síndrome gel, la población transplante seminal, el hematoma psucasular hepático, la ceguera cortical, el hematoma de pulmón y la lesión renal aguda y por supuesto la mortalidad materna que es lo que nos tiene hablando hoy aquí en los sistemas de alerta temprana. Recordar que definitivamente para el año 2015 mucho lo que se buscaba con las metas del milenio era reducir la mortalidad, lo cual se logró en un 44%. Aún así para este mismo año la tasa de mortalidad materna mundial era 14 veces más alta en países de bajos ingresos con respecto a los países de altos ingresos. Y un punto muy importante para recordar es que para el año 2030 si no hay una intervención efectiva las tasas van a llegar a 350 por cada 100.000 recién nacidos vivos. De modo que la diferencia entre países de bajos ingresos y altos ingresos tienen limitaciones no solo en los recursos sino en la distribución de los mismos, acceso a equipos, a personal capacitado, a estrategias de transporte, a políticas públicas, hasta políticas de desmanejo de desechos hospitalarios. O sea que es un trabajo global que nos involucra a todos y dentro de ellos, muy conscientes de ese tipo de estrategias, desde el año 2000 el Reino empezó a cambiar los términos con respecto a lo que es cuidado intensivo y unidades de alta dependencia por cuidado crítico y cuidado crítico sin paredes. Entendiendo que el cuidado crítico empieza en todos los niveles de atención y que por supuesto se pueden sustituir las dosis dependiendo al tipo de soporte que requieran, al tipo de práctica en que se haga desde el punto de vista del cuidado crítico de las pacientes si son abiertas o cerradas, al modelo híbrido que es el que más usamos la mayoría en Colombia que permiten el trabajo multidisciplinario de los médicos tratantes y por supuesto a buscar establecer, como lo plantea el doctor Mauricio Vasco, en esta muy bonita reflexión sobre lo que es el cuidado crítico en países con recursos limitados y es definiciones, estrategias, herramientas e innovación tecnológica lo que necesitamos ponernos de acuerdo y estatificar en todo el mundo. Los sistemas de alerta templana son herramientas que buscan predecir las complicaciones y sobre todo reducir la morbid mortalidad. Están validados en diferentes escenarios, tanto de seguridad como cuidado intensivo, son simples, confiables, pretenden tener menos error que el cálculo humano y definitivamente ser más reproducibles. Las herramientas incluyen paquetes, protocolos, listas de verificación, mejor seguridad básica a través de las intervenciones basadas en la evidencia, garantizan o involucran o contienen o son necesarias, mandatorias, la interdisciplinariedad y el cuidado centrado para reducir la morbid mortalidad. Estrategias que van desde el compromiso del paciente en casa utilizando este tipo de herramientas visuales como son incorporar unos semáforos a los tensiómetros como la estrategia de signos vitales cráteres en donde orienta al paciente con luces para decir que es alto, que es bajo, que es normal o que es patológico. O sistemas de alerta temprana que nacieron como hablamos por motivación o inicialmente por los grupos del Reino Unido en donde buscaron este tipo de herramientas como son escalas de evaluación de riesgo tempranas que predicen los estados de la paciente con respecto a signos vitales, a frecuencia respiratoria, parámetros ventilatorios, frecuencias cardíacas, temperatura y nivel de conciencia y también establece de acuerdo al puntaje de quien debe estar pendiente del paciente. Otro tipo de escalas que se han hecho después de esas como la NEWS2 y otras adicionales como la MEWS que también ha habido para este tipo de escalas en las cuales muestran que las sensibilidades para predecir efectos adversos pueden llegar al 89% y los valores predictivos negativos al 98%. También que la capacidad de predecir muerte en población estética en UCI ha sido protectora, es decir, tiene OR del 0.84% y que en población general la posibilidad de predecir en población estética la admisión a UCI puede llegar al 96% con valores predictivos negativos del 99%. Trabajos nacionales como este que se hizo por el grupo de enfermería de la Universidad del Valle que publicaron hacia el año 2020 en la revista Enfermedad Global para las doctoras Luz Adriana Meneses, Estela Rodríguez y Marcelli Notero. Ellas publican la experiencia de 308 gestantes en UCI entre enero y diciembre del 2017 con edades entre 14 y 45 años por preeclampsia. Predijeron el UCI con el 38%, la alteración arterial sistólica en el 70% y la alteración respiratoria en el 28%. Lograron además mostrar que las alteraciones podrían medirse incluso por el momento del turno, si era lo mismo en la mañana, en la tarde o en la noche, y definitivamente pudieron mostrar la utilidad de este tipo de herramientas. Otros como el índice de choque que también nos permiten evaluar la posibilidad de predecir resultado adverso con puntajes que van entre 0.9 y 1.7 que involucran la necesidad de recurso calificado que permitan ayudar a clasificar al paciente y por supuesto a la remisión de atención oportuna y otros que tienen ya calculadores incorporadas prácticas y fáciles para el manejo del riesgo de preeclampsia que incluyen la edad gestacional, la presencia de innea, la saturación de oxígeno, el recuento de plaquetas, la que atiene en las pruebas de función hepática y permite predecir los resultados con sensibilidades que oscilan entre el 60 y el 70% de acuerdo al parámetro, las probabilidades y por supuesto la hijo de red en una paciente de estas puede tener una capacitación de la hijo de 17 con sensibilidades del 50% con especificidades del 97%. Permiten anticipar resultados adversos como hemos hablado previamente y podemos incluir también aquí una que a pesar de que no es específicamente de preeclampsia sigue siendo muy útil en sepsis que es muy famosa que es la estrategia SOFA y este que es para mí un llamado a la atención muy importante no solamente tener las herramientas y los recursos sino realmente saber en los países de medianos y de bajos ingresos con qué se cuentan los recursos. Si ustedes ven el rojo oscuro habla de la posibilidad de que todo se tenga que sea de fase de consecución y el gris que es de difícil consecución ustedes van a ver que tenemos difícil consecución de tener recurso capacitado pero también difícil consecución de tener drogas para HIV nutrición enteral posibilidad de catéteres radiología intervencionista y ese tipo de situaciones lo cual hace que sea un llamado al trabajo en equipo al uso de diferentes herramientas para capacitación en todos los grupos que atiendan emergencia obstétrica para poder hacerlo a diferentes niveles de atención no solamente cuidado intensivo estos son los cursos disponibles en Colombia que pueden hacerse para cuidados obstétricos liderados por las diferentes asociaciones científicas mundiales que han trabajado de manera muy cerca con respecto a lo que es la capacitación en cuidado crítico obstétrico muy importante y esta que es la revisión de tema revisión sistemática sobre lo que hay disponible a la fecha encontramos 152 trabajos pero finalmente esos son alrededor de más o menos 70 elegibles artículos que estudian full test 53 que pudieron hacerse y finalmente 17 se pudieron analizar estos trabajos permitieron mirar la predicción eficacia de este tipo de pruebas en reducir la mortalidad materna y encontramos cosas muy interesantes de esos 17 solo 6 hablaban específicamente de eficacia en donde 2 pudieron predecir o mostrar una mejor efectividad en morbilidad en admisión a UCI 3 en muerte materna solo 1 en evaluación o intervalo de los signos vitales y vigilancia 1 en los tiempos de hospitalización y la estabilización preparatoria 1 y en las tasas de remisión 1 o sea que como ustedes ven aquí los SAT obstétricos son altamente sensibles y específicos la predicción de la morbilidad y el ingreso a uso son su principal objetivo tienen buenas sensibilidades buenas especificidades bajos pero aceptables valores predictivos positivos en los cuales hay que trabajar limita la efectividad en reducir morbilidad materna es limitada como ustedes están viendo en esta revisión mejora la frecuencia de la vigilancia de los pacientes hospitalarios y el cuidado y reduce el riesgo de complicaciones cuando cuando tengamos el balance correcto entre identificar la variación en la condición y la rapidez en la acción necesaria para corregirla este es mi mensaje final nos falta mucho para trabajar en SAT debemos incorporarlo a todos los niveles de los grupos tratantes en maternas yo pienso que tenemos que hacer SAT para primer nivel de atención SAT en control prenatal SAT en segundo nivel de atención SAT en emergencias obstétricas y definitivamente SAT en los niveles de la tercera que los 50% de nuestra totalidad materna están las instituciones en teoría con mayores recursos a todas muchas gracias mi agradecimiento sincero a todo el personal de enfermería por su contribución permanente silenciosa y constante en todo nuestro trabajo diario que disfruten el congreso gracias